Si quieres venir conmigo Si quieres seguirme a mí Caminaremos los dos A un mundo de paz Construiremos los dos El amor Caminaremos los dos A un mundo de paz Construiremos los dos El amor Si te pesa lo que tienes Si te cuesta decidir Te libero de la carga Te regalo el primer sí Si te pesa lo que tienes Si te cuesta decidir Caminaremos los dos A un mundo de paz Construiremos los dos El amor Caminaremos los dos Caminaremos los dos A un mundo de paz Construiremos los dos El amor Abandona la tristeza Abandona la tristeza Y comienza a sonreír Que aunque con tu bruta cuesta Yo te quiero ser feliz Si por ti pierdes tu vida Si por ti pierdes tu vida Yo te enseñaré a vivir Caminaremos los dos Caminaremos los dos A un mundo de paz Construiremos los dos El amor Subtitulado por Jnkoil